¡Pues yo intento a dar un gran favor! ¡Pues yo intento a dar un favor! ¡Como acá va! ¡Como acá va! ¡Qué es lo que va a hacer! ¡Dale! ¡Para que sepa que tiene que hacer! ¡Cuando con la ciudad va a estar! ¡Bue! ¡Bue! ¡Esa señora! ¡Una, ¡qué es veinte! ¡Una o la mujer! ¡Una o la mujer! ¡Una, mi mujer! ¡Dale! ¡Bue! ¡Bue! ¡Otra! 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 Yo tengo un novio bañil, yo tengo un novio bañil, Que por la noche le digo, coja, para donde le ponle aquí, le ponle aquí, le ponle aquí. Aja, aja, vamos, toma. Eso es para no ponerte goma. Eso es para que sepa que tiene que hacer. Cuando quieras, pues ya va a traer. ¡Otra! 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 Las celulares como las cámaras de una ola vez, otra ola vez, un tsunami. La gente suya no ve que toca el bombón, que no ve que pantalón, que no ve que se nos puso, que no ve que se nos puso, que no ve que se nos puso, que no ve que se nos puso. ¿Por qué? Porque vamos, nos vemos con cer letren. ¡Viva la familia! ¡Viva! ¡Gracias!